El Seminario Internacional de Drogas Sintéticas Realizan importante Seminario Internacional de Drogas Sintéticas en Puerto Vallarta. Las instalaciones del Hotel Marriott en Marina Vallarta fueron la sede de este Seminario de Drogas Sintéticas y Precursores Químicos. Para ello, la Embajada de Francia, a través de la Dirección de Cooperación Internacional en México, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco, realizaron este importante evento al que asistieron expertos de Francia, Canadá, Costa Rica, Alemania, El Salvador, Nicaragua y Panamá, así como personal de la PGR, la Ciedo y la Cenapi. A continuación presentamos las imágenes de la entrega de reconocimientos a quienes asistieron a este seminario. Para notivallarta.com informó Pedro Castillo. Tengo la esperanza de que los lazos de amistad y confianza creados permitan facilitar la comunicación de información y de eficiencia en la lucha contra las organizaciones criminales que a menudo se benefician de los famílios administrativos, los obstáculos burocráticos e incluso políticos. Pienso que la evolución positiva de Europa dentro del ámbito de la cooperación a través de organizaciones como Aeropold, como Eurojust, aún a pesar de los diversos modelos judiciales y idiomas diferentes, podrá eventualmente adaptarse tanto en Norteamérica como en el centro de América. Lejos de ser un modelo, es un ejemplo de organización interministerial, intergubernamental, en la lucha contra las sustancias sintéticas y va en el sentido de una mejor eficacia. Espero que la confrontación entre las buenas prácticas de cada país representado en este seminario hará evolucionar este tema tanto a nivel de investigaciones futuras y, por qué no, a nivel de disposiciones reglamentarias en el derecho interno. Quiero dar de nuevo las gracias al Secretario de Seguridad Pública del Estado y a sus servicios por su apoyo, su presencia en todo nuestro trabajo. Por supuesto, agradezco a cada uno de ustedes por su implicación, su seriedad y, sobre todo, su buen humor, que espero no se deba al uso imprudente de sustancias muy formales. Muchas gracias. El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco es que mi jefe le entregué su reconocimiento. Muchas gracias. Verónica Españal Carruente, por favor. Cuidado, señor. Muchas gracias. Licenciado Tomás Fersaigne Estudillo Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el Ingeniero Rogelio Andrade Sánchez. Gracias. Gracias por participar. Oscar Manuel Ortiz Ramírez. Gracias. Gracias por participar. Gracias por participar. Gracias por participar. Inspector General Carlos Alejandro Torres Cárdenas. Gracias. 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 A mi amigo el oficial de la Embajada de Alemania, Michelle Rolfes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A la suboficial Luis Gerardo Rodríguez Colomer. Muchas gracias por venir con nosotros. ingresado en México el licenciado Gustavo Camp de la Embajada de Canadá. Al agregado de la Embajada de la Embajada de Francia en Costa Rica, el comandante Alain Darby se amartea. agregados con feos. Sí. Tengan. Gracias, amigo. Al maestro Ryan Sánchez Torres. Al comandante especialista de voleibol de playa, el comandante Dominique López. Gracias. 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 Al inspector Nayarito. Muchas gracias. 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 Al licencia de Gretel y a Óscar Fernández. Al subcomisionado Rodolfo Amador Díaz. Gracias. Gracias por venir con nosotros. Al subcomisionado Rafael Jurado. Gracias. Al inspector Jaime Ernesto Perla Flores. A usted. Gracias. A la licenciada Carla Elisa Guerrero Bolaños. Gracias. Al doctor Guillermo Hernández Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. A Ramón Pablo Gamboa. A Ramón Pablo Gamboa. A ver la forma como trabajan. Y es importante ver que en Europa ya se está cristalizando lo que es Europol. Eurojuice. Hoy en Europa los jueces están en línea, se puede decir. Todos los jueces de la Unión Europea. Trabajan en un mismo esquema. Y pueden pedir sin necesidad de tanta burocracia. Pueden pedir información entre un país y otro. Cosas que a veces ni en nuestro estado ni a nivel federal vemos. Ojalá y que esto se pueda dar en una forma rápida. Porque vimos situaciones de éxito que se dan gracias a esta rápida colaboración que hay entre policías y entre jueces. Tuvimos expertos alemanes, canadienses, franceses, de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua. Entonces es un seminario de clase mundial. Y nos da mucho gusto que hayan elegido a Jalisco por los buenos éxitos en Jalisco. Gracias por ver el video.